Música Me aguanté muchas veces pero ahora sí ya me perdí Debes descuidar tus labios rosas que hoy van a besar si me provocas Debes descuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar los ojos Te voy a tomar el pelo te voy a señalar De un beso hoy Toma la suerte a mi mano Y te voy a besar a la noche Te voy a tomar el pelo y a tu lado me enamorado de estar junto a ti De la noche delante son los ojos cerrados y a mi te pasas y te acercas a mi Y sin pensar dos veces su corazón se acerca a mi La música es tan fuerte que yo me acerco para oír Debes descuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar Si me provocas te voy a besar los ojos te voy a tomar Pero te voy a hacer llorar Y te voy a besar Y hoy Toma la suerte a mi mano Y te voy a besar Y te voy a besar Lo sabe el corazón Lo sabe el corazón Pero yo he de comprobarlo Si tus besos me ponen borracho Y te voy a besar los ojos Te voy a tomar el pelo Y te voy a hacer llorar Y te voy a besar Y te voy a besar Y te voy a tomar el pelo Y te voy a hacer llorar Y te voy a besar Te voy a besar ¡Suscríbete al canal!